Hola a todos, yo soy Jeric y en este video te voy a mostrar cómo puedes hacer una aguja mágica casera mediante una jeringa. Así que si quieres saber cómo se hace, pon mucha atención y no olvides suscribirte. Para realizar este proyecto voy a emplear dos jeringas, una más pequeña y otra que voy a emplear más adelante. Esta jeringa la puedes encontrar en cualquier farmacia, se supone que es la del calibre más grande, que es para inyectar el hierro, pero aún así la aguja sigue siendo muy delgadita. Si eres menor de edad yo te recomiendo que esto lo hagas en compañía de un adulto o que un adulto te ayude a hacerlo. Para evitar pincharnos el dedo con la aguja, lo que hay que hacer es desgastar la punta con una lija de agua. Ahora, una vez que ya desgaste la punta, voy a usar hilo poliéster de la marca Gutterman. Si lo estoy pronunciando mal, dímelo en el apartado de comentarios. Y pues este es el hilo más delgadito que encontré porque la abertura de la aguja es muy muy pequeña. Entonces yo creo que con otro hilo no iba a ser posible. En este punto hay que ser muy pacientes para poder atravesar todo el hilo sobre la aguja. Y una vez que ya llegó a la parte de la base de la jeringa, entonces voy a retirarlo, jalar el hilo y posiblemente vuelvo a introducir la base de la jeringa. Cortamos el excedente y voy aquí a introducir el hilo. Esto es meramente opcional, pero lo quiero hacer así porque por ahí vi un video de Ideas de 5 Minutos en donde según bordaban con una jeringa. Y pues según esto así lo presentan y así es como borda. Así que vamos a ver si es cierto. Aquí ya preparé previamente un bastidor con tela manta, pero puedes usar la tela que tú tengas al alcance. Y aquí pues vamos a ver si es cierto que pueda bordar. Aquí lo que hice fue hacer el primer pinchazo sobre la tela y con mi dedo índice voy a tomar el hilo que quedó en la parte de atrás para que no se vaya a soltar la puntada. Y aquí voy a hacer la segunda puntada y pues aparentemente sí está bordando, pero ya en la tercera puntada si te das cuenta se botó. Entonces aquí voy a hacer otro intento el cual aparentemente va a salir bien. Pero la tercera puntada se desprende. Entonces incluso hice un tercer intento porque soy algo aferrado y pues pasó lo mismo. Se desprendieron los puntos y creo que con esta jeringa no iba a poder hacer gran cosa. Por lo tanto tuve que optar por la segunda jeringa, que esta es una jeringa para inyectar pavos que normalmente la puedes conseguir en cualquier supermercado. A mí me costó 24 pesos mexicanos que vendría siendo no más de 2 dólares. Y aquí lo curioso es que la punta no tiene una abertura. Tiene dos orificios casi al llegar a la punta, los cuales son muy parecidos a las agujas de la aguja mágica o la aguja pica pica que así la conocen en otros países. Y como el calibre de la aguja es grueso yo voy a emplear un estambre, bueno tipo estambre que es como si te das cuenta es como una hilaza muy muy gruesa. Esta es de la marca Omega de la línea Sinfonía, esta es 100% algodón mercerizado y es el que voy a emplear para bordar. Como esta aguja es muy gruesa, si tú intentas bordar en manta o en cualquier otra tela, si te das cuenta va a dejar un hoyo y se dificulta mucho el bordar así. Por lo tanto yo preparé un telar de bambú con tela yute. El yute lo puedes encontrar en cualquier tienda de telas, es similar como al que están hechos los costales y es como si te das cuenta es como un tipo de rejilla lo cual pues va a facilitar el bordado. Aquí yo voy a tomar una sección en la cual voy a introducir la aguja para que veas que es más fácil trabajar con esa tela. Y pues aquí quedan los agujeros, pero si tú quieres esconderlos simplemente tomas la tela, la mueves un poco y los agujeros pues ya no se van a apreciar. Antes de iniciar el bordado voy a retirar el émbolo de la jeringa y voy a ponerle pegamento a uno de los extremos de la hilaza. El pegamento que tú tengas en casa, esto es pues más que nada para que no se vaya a deshilachar al momento de introducirlo y voy a meterlo primero en la base de la jeringa y posteriormente lo voy a sacar y lo voy a meter en la punta de la jeringa. Aquí ya cuando lleguemos a la punta con ayuda de un palillo o de las puntas de unas tijeras voy a sacar el excedente y voy a volver a embonar la punta de la jeringa con la base. Dejo unos centímetros de hilaza afuera de la punta y aquí voy a introducirla y voy a jalar del otro extremo para asegurar las puntadas. Aquí yo voy a hacer la segunda puntada con mucho cuidado y si te das cuenta con mi dedo medio voy a tomar la puntada para hacer tensión y que ésta no se vaya a desprender y así voy a ir haciendo lo mismo con todas las puntadas. Con el dedo voy a ir sujetando la puntada anterior para que éstas no se vayan a desprender. En esta parte del bordado te quiero mostrar cómo es que se ve por la parte de atrás. Si tú has usado la aguja mágica o has visto tutoriales se ve en la parte de atrás siempre este excedente del hilo o del estambre que se está usando para bordar. Y aquí esto nos va a servir para irlo ajustando y que pues quede lo más parejito posible. En lo que yo sigo bordando te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita en la parte de abajo para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo. Aquí te muestro que también puedes usar la pura aguja para bordar sin necesidad de usar la base de la jeringa. Esto es ya opcional y bueno este método es ahora sí que en un caso extremo de que tú no encuentres la aguja mágica por ningún lado. Pero también tienes que tomar en cuenta que como el calibre es muy grueso solamente puedes bordar con yute y con estambre. Así es como queda el bordado del corazón sinceramente me gustó mucho y en la parte de atrás que queda el excedente hay quienes usan látex líquido o en su defecto usan resistol blanco. Esto es para que las puntadas no se vayan a soltar. Con este tutorial corroboramos que sí se puede bordar con una jeringa pero ya en un caso muy extremo de que no encuentres la aguja mágica. Si te gustó este video no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.